Un incendio forestal puede costar vidas y dañar tu medio ambiente. Prevenirlo está en tus manos. En el bosque, evita encender fogatas o velas. Apaga con cuidado las colillas de cigarro y no prendas fuego a hojas secas o panales. Si detectas humo o fuego, llama a las autoridades. Salvaguarda tu vida.